Domingo 26 de noviembre en vivo, la última jornada de clasificación en el Apertura. Los toros de Luis Ángel Firpo no quieren perder su posición y en el Sergio Torres enfrentarán a los emplumados de Club Deportivo Águila que tienen en sus manos la posibilidad de finalizar líderes. En vivo, Firpo vs Águila, domingo 26 de noviembre, 2.30 de la tarde por Canal 4 y en alta definición por TCS Go.